Hola y bienvenidos nuevamente a tus decretos. Para esta ocasión queremos traerles la narración de la obra La maestría del destino de James Allen. Esta es una traducción del libro original por Juan David Arbeláez para tus decretos. Es una versión moderna y diferente a cualquiera de las que se puedan encontrar. Link al libro en la descripción. Recuerden suscribirse para no perderse nuestros audiolibros. Esto es tus decretos. Comencemos. La maestría del destino. 1909. 1. Hechos, carácter y destino. Siempre ha habido una idea arraigada en la gente sobre el destino, una fuerza eterna y misteriosa que define metas para las personas y naciones. Esta noción surge de observar la vida a lo largo del tiempo. Sabemos que hay sucesos que no podemos evitar, cosas fuera de nuestro control. Nacemos, vivimos y morimos. Muchos sucesos de la vida también parecen inevitables. Trabajamos duro para alcanzar metas y a veces notamos una fuerza que parece no venir de nosotros mismos que interfiere en nuestros esfuerzos. Es como si se burlara de nuestras luchas. Conforme avanzamos en la vida, aprendemos a adaptarnos a esta fuerza que no comprendemos, notando sólo su influencia en nuestras vidas y en el mundo. Le damos distintos nombres, Dios, Providencia, Destino. Los pensadores, poetas y filósofos a menudo se apartan para observar cómo este misterioso poder favorece a unos y derriba a otros sin considerar si son buenos o malos. Los mejores poetas, sobre todo los que escriben dramas, representan este poder en sus obras, tal como lo ven en la naturaleza. Los héroes de los dramas griegos y romanos intentan escapar de su destino previamente conocido, pero terminan envueltos en situaciones que los llevan a cumplirlo. Los personajes de Shakespeare, por otro lado, no conocen su destino de antemano. Por lo tanto, los poetas nos dicen que, conozcamos o no nuestro destino, no podemos evitarlo, y cada acto nos acerca a él. El dedo que se mueve de Omar Khayyam ilustra esta idea del destino. El dedo que se mueve escribe, y una vez escrito, se mueve, ni toda tu piedad ni tu ingenio. Lo harán retroceder para cancelar media línea. Ni todas tus lágrimas borrarán una palabra. Así, personas de todas las épocas y lugares han sentido la influencia de este poder inalterable. En nuestra cultura, este sentimiento se resume en el dicho, el hombre propone, Dios dispone. Pero, aunque parezca contradictorio, también existe la creencia en la libertad del individuo para tomar decisiones. La moralidad se basa en nuestra libertad para elegir y forjar nuestro destino. Nuestros esfuerzos para lograr metas son testimonio de nuestra creencia en la libertad y el poder. Estas dos experiencias, del destino y la libertad, han generado el debate entre los que creen en el fatalismo y los que defienden el libre albedrío. Debate que se ha revivido recientemente con el término determinismo versus libre albedrío. Entre estos opuestos, siempre hay un camino intermedio que equilibra y armoniza a ambos extremos. Este camino intermedio es el punto de encuentro entre los extremos. La verdad no toma partido y reconcilia los extremos. Por lo tanto, en esta discusión, existe un justo medio que relaciona el destino y el libre albedrío. Estos dos hechos, que son indiscutibles en la vida humana, son sólo dos aspectos de una ley central que todo lo abarca, la ley de causalidad en su aspecto moral. La causalidad moral necesita tanto del destino como del libre albedrío, de la responsabilidad individual y de la predestinación individual, porque la ley de las causas es también la ley de los efectos, y causa y efecto deben ser siempre iguales. Así, todo efecto está predestinado, pero lo que lo predetermina es una causa, no el capricho de una voluntad arbitraria. Nos encontramos en una cadena de causa y efecto. Nuestra vida está hecha de causas y efectos. Cada acto nuestro es una causa que debe equilibrarse con sus efectos. Elegimos la causa, libre albedrío, pero no podemos elegir, cambiar o evitar el efecto, destino, así, el libre albedrío nos permite iniciar causas, y el destino es el enredo en los efectos. Es verdad que estamos predestinados a ciertos fines, pero nosotros mismos, aunque no lo sepamos, hemos dado la orden, aquello bueno o malo de lo que no podemos escapar, lo hemos provocado con nuestros propios actos. Alguien podría argumentar que no somos responsables de nuestros actos, que son el resultado de nuestro carácter, y que no somos responsables del carácter que recibimos al nacer. Si el carácter nos fuera dado al nacer, esto sería cierto, y entonces no habría ley moral ni necesidad de enseñanza moral, pero los caracteres no se dan hechos, sino que evolucionan. Son productos de la ley moral, o sea, son el resultado de nuestras acciones. El carácter es el resultado de la acumulación de actos que una persona ha ido sumando en su vida. Como autor de nuestros propios actos, forjamos nuestro carácter, y como autor de nuestros actos y forjador de nuestro carácter, moldeamos nuestro destino. Tenemos el poder de cambiar y alterar nuestros actos, y cada vez que actuamos modificamos nuestro carácter. Con cada cambio en nuestro carácter, para bien o para mal, estamos predeterminando nuevos destinos para nosotros, ya sean desastrosos o beneficiosos, dependiendo de la naturaleza de nuestros actos. El carácter es el destino mismo, como combinación de actos, lleva en sí los resultados de esos actos. Estos resultados se esconden como semillas morales en los rincones oscuros del carácter, esperando su momento para germinar, crecer y dar fruto. Las cosas que te pasan son como un espejo que refleja quién eres. El destino del que intentas huir es como un fantasma implacable que es la consecuencia de tus propias acciones. Tanto las cosas buenas como las malas que te suceden sin que las hayas buscado son los ecos de tus propias decisiones. Este entendimiento de una ley perfecta, que actúa sobre todo y a través de todo, y una justicia perfecta, que maneja y ajusta todo lo que nos concierne, es lo que permite que una persona de bien pueda perdonar a sus enemigos y superar el odio y el resentimiento. Esto se debe a que sabe que sólo le llegará lo que le corresponde y que, aunque esté rodeado de adversarios, estos no son más que herramientas ciegas de una justa retribución. Por eso no les culpa, sino que acepta pacíficamente sus deudas y las paga con paciencia. Pero esto no es todo. No sólo paga lo que debe, sino que también se esfuerza por no deber más. Se autocontrola y procura actuar de manera irreprochable. Mientras resuelve sus problemas, va acumulando cosas buenas. Al dejar atrás sus errores, pone fin al mal y al sufrimiento. Ahora, vamos a analizar cómo la ley funciona en situaciones específicas, determinando el destino a través de nuestras acciones y carácter. Primero, nos fijaremos en la vida presente, ya que el presente es el resultado de todo lo que hemos pensado y hecho. Es curioso que a veces las personas buenas fracasen y las personas malas prosperen, lo que parece contradecir el dicho de que ser honesto siempre da buenos resultados. Por esta razón, muchas personas niegan que exista una ley justa en la vida y hasta creen que son principalmente los injustos los que prosperan. Sin embargo, la ley moral existe y no puede ser alterada por conclusiones precipitadas. Hay que recordar que las personas cambian y evolucionan. Una persona buena no siempre fue buena, una persona mala no siempre fue mala. Incluso en esta vida, hubo un tiempo en que la persona que hoy es justa, fue injusta, la que es amable, fue cruel, la que es pura, fue impura. De la misma manera, hubo un tiempo en que la persona que hoy es injusta, fue justa, la que es cruel, fue amable, la que es impura, fue pura. Entonces, la persona buena que hoy se encuentra con un problema está recogiendo los frutos de su maldad pasada, más tarde recogerá los beneficios de su bondad presente. Mientras que la persona mala está recogiendo los beneficios de su bondad pasada, más tarde recogerá los frutos de su maldad presente. Las características son hábitos mentales arraigados, los resultados de las acciones. Un acto que se repite muchas veces se vuelve automático, parece que se realiza sin esfuerzo y se convierte en una característica mental. Vamos a poner un ejemplo. Imagina a un hombre que no tiene trabajo. Es honesto y no teme al trabajo. Quiere trabajar pero no lo consigue. ¿Dónde está la justicia en su situación? Hubo un tiempo en que este hombre tenía mucho trabajo. Se sentía abrumado por él, lo evitaba y soñaba con tener tiempo libre. Pensaba en lo agradable que sería no tener nada que hacer. No valoraba la bendición de tener trabajo. Ahora, su deseo de tiempo libre se ha cumplido, pero lo que creía que sería algo dulce, ha resultado ser amargo. Ha llegado a la situación que deseaba, es decir, no tener nada que hacer, y debe quedarse allí hasta que aprenda la lección completa. Está aprendiendo que la ociosidad constante es desmotivante, que no tener nada que hacer es una condición miserable y que trabajar es algo noble y bendito. Sus deseos y acciones pasados lo han llevado a donde está ahora, y ahora su deseo actual de trabajar, su búsqueda constante y su insistencia, traerán con la misma certeza su propio resultado positivo. Al dejar de desear la ociosidad, su situación actual, como un efecto cuya causa ya no existe, pronto desaparecerá y conseguirá empleo. Y si ahora valora realmente el trabajo y lo desea por encima de todo, entonces cuando llegue, tendrá más trabajo del que puede manejar, le llegará de todas partes y prosperará con su esfuerzo. Así que, si no entiendes la ley de causa y efecto en la vida humana, te preguntarás por qué te llega trabajo aparentemente sin que lo busques, mientras que otros, que lo buscan con ahínco, no logran encontrarlo. Nada sucede de la nada, donde hay una sombra, también hay una sustancia. Lo que te llega es el resultado de tus propias acciones. Del mismo modo que el trabajo realizado con alegría conduce a más trabajo y a una prosperidad creciente, y el trabajo evitado o realizado con disgusto lleva a menos trabajo y a una prosperidad decreciente. Lo mismo ocurre con todas las variadas circunstancias de la vida que vemos, son destinos moldeados por los pensamientos y acciones de cada individuo en particular. Lo mismo pasa con la amplia gama de personalidades, que son la maduración y crecimiento de las semillas sembradas por nuestras acciones. De la misma forma en que una persona cosecha lo que siembra, una nación, que es una comunidad de individuos, también recoge lo que ha sembrado. Las naciones se fortalecen cuando sus líderes son hombres y mujeres justos, se debilitan y desaparecen cuando sus personas justas ya no están. Aquellos en posiciones de poder marcan el camino, bueno o malo, para toda la nación. La paz y prosperidad de una nación será grande cuando surjan estadistas que, habiendo cultivado primero su propio carácter con integridad, guíen las energías de la nación hacia la virtud y el desarrollo del carácter, sabiendo que sólo a través del esfuerzo personal, la integridad y la nobleza puede surgir la prosperidad de la nación. Pero por encima de todo, está la gran ley, que reparte con tranquilidad e infalible justicia a los seres humanos sus destinos pasajeros, manchados con lágrimas o sonrisas, tejidos por sus propias manos. La vida es una gran escuela para el desarrollo del carácter, y todos, a través de la lucha, el vicio y la virtud, el éxito y el fracaso, están aprendiendo las lecciones de la sabiduría de manera lenta pero segura. 2. La ciencia del autocontrol. Vivimos en una época dominada por la ciencia. Hay miles de científicos constantemente buscando, analizando y experimentando para descubrir y expandir nuestro entendimiento. Nuestras bibliotecas, tanto públicas como privadas, están llenas de volúmenes enormes sobre temas científicos y los impresionantes avances de la ciencia moderna están siempre a nuestro alrededor. Ya sea en nuestras casas o en las calles, en el campo o en la ciudad, en la tierra o en el mar, siempre tenemos a la vista algún asombroso dispositivo, algún reciente logro de la ciencia, para hacernos la vida más cómoda, hacernos más rápidos o ahorrarnos trabajo manual. A pesar de todo nuestro gran conocimiento científico y sus increíbles y rápidamente crecientes resultados en el mundo de los descubrimientos e inventos, hay una rama de la ciencia que ha caído en desuso hasta el punto de ser casi olvidada, una ciencia que es más importante que todas las demás combinadas, y sin la cual toda la ciencia simplemente serviría para fines egoístas y ayudaría a la destrucción del ser humano, estoy hablando de la ciencia del autocontrol. Nuestros científicos modernos estudian los elementos y las fuerzas que están fuera de sí mismos, con el fin de controlarlos y utilizarlos. Los antiguos estudiaban los elementos y las fuerzas que estaban dentro de sí mismos, para controlarlos y utilizarlos, y los antiguos produjeron maestros de conocimiento tan poderosos en este campo, que hasta el día de hoy son venerados como dioses, y las enormes organizaciones religiosas del mundo se basan en sus logros. Por maravillosas que sean las fuerzas de la naturaleza, son muy inferiores a la combinación de fuerzas inteligentes que forman la mente del hombre y que dominan y dirigen las fuerzas mecánicas ciegas de la naturaleza. Entonces, se deduce que, para entender, controlar y dirigir las fuerzas internas de la pasión, el deseo, la voluntad y el intelecto, es tener en las manos los destinos de los hombres y las naciones. Como en la ciencia ordinaria, hay en esta ciencia divina grados de logro, y un hombre es grande en conocimiento, grande en sí mismo, y grande en su influencia sobre el mundo, en la medida en que es grande en autocontrol. El que comprende y domina las fuerzas de la naturaleza externa es el científico natural, pero el que comprende y domina las fuerzas internas de la mente es el científico divino, y las leyes que operan para obtener un conocimiento de las apariencias externas, también operan para obtener un conocimiento de las variedades internas. No puedes convertirte en un científico consumado en unas pocas semanas o meses, de hecho, ni siquiera en unos pocos años. Pero sólo después de muchos años de meticulosa investigación puedes hablar con autoridad y estar entre los maestros de la ciencia. Del mismo modo, no puedes adquirir dominio de ti mismo y llegar a poseer la sabiduría y la paz que otorga ese dominio de ti mismo, excepto por muchos años de trabajo paciente, un trabajo que es aún más difícil porque es silencioso y no es reconocido ni apreciado por los demás, y si quieres seguir esta ciencia con éxito, debes aprender a estar solo, y trabajar sin recompensa en términos de cualquier ganancia externa. El científico natural sigue en la adquisición de su tipo particular de conocimiento los siguientes cinco pasos ordenados y secuenciales. 1. Observación. Esto significa que observa atenta y persistentemente los hechos de la naturaleza. 2. Experimento. Una vez que se ha familiarizado, mediante repetidas observaciones, con ciertos hechos, experimenta con ellos para descubrir las leyes naturales. Somete sus hechos a rigurosos procesos de análisis, y así descubre lo que es inútil y lo que tiene valor, y descarta lo primero y retiene lo segundo. 3. Clasificación. Después de haber acumulado y verificado una cantidad de hechos mediante innumerables observaciones y experimentos, comienza a clasificar esos hechos. A organizarlos en grupos con el fin de descubrir alguna ley subyacente, algún principio oculto y unificador, que gobierne, regule y una esos hechos. 4. Deducción. Luego llega a la cuarta etapa de la deducción. A partir de los hechos y resultados que tiene frente a él, descubre ciertos modos invariables de acción y revela las leyes ocultas de las cosas. 5. Conocimiento. Una vez que se han demostrado y establecido ciertas leyes, se puede decir de un hombre así que tiene conocimiento. Es un científico, un hombre de conocimiento. Pero el logro del conocimiento científico no es el fin, por grande que sea. Los hombres no alcanzan el conocimiento sólo para sí mismos, ni para guardarlo en secreto en sus corazones, como una hermosa joya en un cofre oscuro. El fin de ese conocimiento es el uso, el servicio, el aumento del confort y la felicidad del mundo. Así, cuando un hombre se ha convertido en científico, comparte con el mundo el beneficio de su conocimiento y da generosamente a la humanidad los resultados de todo su trabajo. Por lo tanto, más allá del conocimiento, hay otro paso de la utilización, es decir, el uso correcto y generoso del conocimiento adquirido, la aplicación del conocimiento a la invención para el bien común. Es importante entender que los cinco pasos mencionados antes siguen una secuencia organizada, y nadie puede convertirse en científico si se salta alguno. Sin el primer paso de observación sistemática, por ejemplo, no puede siquiera comenzar a entender los secretos del universo. Al comienzo, cuando buscas este tipo de conocimiento, ves un universo de cosas que no comprendes, muchas de ellas parecen estar en conflicto entre sí, y parece haber una confusión general. Pero al seguir cuidadosamente estos cinco pasos, descubres el orden, la naturaleza y la esencia de las cosas, percibes la ley o leyes que las unen en una relación armoniosa, y así eliminas la confusión y la ignorancia. De la misma manera que el científico natural, el científico divino debe seguir, con la misma dedicación, cinco pasos para llegar al autoconocimiento y al autodominio. Estos cinco pasos son los mismos que los del científico natural, pero el proceso es inverso. La mente, en lugar de enfocarse en las cosas externas, se enfoca en sí misma y las investigaciones se llevan a cabo en el reino de la mente, tu propia mente, en lugar de en el mundo material. Al principio, cuando buscas el conocimiento divino, te encuentras con una mezcla de deseos, pasiones, emociones, ideas e intelecto que se llama a sí misma, que es la base de todas tus acciones y de la cual surge tu vida. Esta combinación de fuerzas invisibles pero poderosas puede parecer confusa. Algunas de ellas parecen estar en conflicto directo entre sí, sin ninguna posibilidad aparente de reconciliación. Tu mente en su totalidad y la vida que surge de esa mente, no parece tener ninguna relación justa con muchas otras mentes y vidas a tu alrededor, y en general, existe una condición de dolor y confusión de la que te gustaría escapar. Entonces, empiezas por darte cuenta agudamente de tu ignorancia, porque nadie puede adquirir conocimiento natural o divino si está convencido de que ya lo posees sin estudiar o trabajar. Con la percepción de tu propia ignorancia, llega el deseo de conocimiento y el principiante en autocontrol entra en el camino ascendente, donde se encuentran los siguientes cinco pasos. 1. Introspección. Esto es equivalente a la observación del científico natural. Pones el foco de tu mente en las cosas internas y observas y anotas cuidadosamente sus procesos sutiles y cambiantes. Este alejamiento de las gratificaciones egoístas y de las emociones de los placeres y ambiciones mundanos para observar y entender tu propia naturaleza es el comienzo del autocontrol. 2. Autoanálisis. Una vez que has observado las tendencias de tu mente, las examinas de cerca y las sometes a un riguroso proceso de análisis. Separa las malas tendencias de las buenas y comprende cómo interactúan y se ramifican. 3. Ajuste. En este paso, tienes claramente delante de ti todas las tendencias y aspectos de tu naturaleza. Comienzas a ajustar tu mente de acuerdo con las leyes que has vislumbrado. Este es un proceso de limpieza y preparación, similar a cómo un agricultor prepara su campo para la siembra. 4. Rectitud. Habrás ajustado tus pensamientos y acciones a las leyes que operan en las actividades mentales. Ahora percibes que hay una gran ley central, la ley de justicia o rectitud. A esta ley te ajustas ahora. En lugar de pensar y actuar ciegamente, subordinas tus pensamientos y acciones a este principio central. Ahora eres el amo de tu naturaleza y circunstancias. Ya no eres arrastrado de un lado a otro por los impulsos de tu mente, sino que tomas las riendas y diriges esas fuerzas para lograr tus metas. Manteniendo bajo control tus pensamientos y acciones, ya no tomas decisiones que contradigan las leyes de la justicia, que sólo generan sufrimiento y derrotas. En vez de eso, te elevas por encima de errores y tristezas, ignorancia y dudas, convirtiéndote en alguien fuerte, sereno y pacífico. 5. Conocimiento puro. Al pensar y actuar de manera justa, experimentas de primera mano la existencia de la ley divina que guía la mente y que es el principio rector y unificador de todos los sucesos humanos, tanto a nivel individual como colectivo. Al perfeccionarte en el autodominio, adquieres el conocimiento divino y puedes afirmar, al igual que el científico natural, que tienes conocimiento. Has conquistado la ciencia del autocontrol, has encontrado sabiduría en medio de la ignorancia y orden en medio del caos. Has adquirido ese autoconocimiento que te permite entender a todos los seres humanos y ese conocimiento sobre tu propia vida que te da una comprensión de todas las vidas. Todas las mentes son esencialmente iguales, difieren sólo en grado, están sujetas a la misma ley, los mismos pensamientos y acciones, independientemente de quien los realice, siempre producirán los mismos resultados. Sin embargo, este conocimiento divino que trae paz no se adquiere sólo para beneficio personal. Si fuera así, el propósito de la evolución se frustraría. Y, de hecho, aquel que busque este conocimiento sólo para su propia felicidad, seguramente fracasará. Por lo tanto, más allá del quinto paso del conocimiento puro, hay otro paso, la sabiduría. Esto se refiere a la correcta aplicación del conocimiento obtenido, compartiendo desinteresadamente los frutos de tu trabajo con el mundo, impulsando así el progreso y elevando a la humanidad. Se puede decir que aquellos que no han buscado controlar y purificar su naturaleza, tienen dificultades para distinguir claramente entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Persiguen lo que creen que les brindará placer y evitan lo que creen que les causará dolor. El motor de sus acciones es el ego, y sólo descubren el bien de forma fragmentada y dolorosa, atravesando periódicamente por sufrimientos severos y remordimientos de conciencia. Pero quien practica el autodominio y atraviesa los cinco procesos, que son etapas de crecimiento, adquiere el conocimiento que le permite actuar de acuerdo con la ley moral que rige el universo. Conoce lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, y al conocerlos, vive de acuerdo con lo bueno y lo correcto. Ya no necesita ponderar lo que es agradable o desagradable, simplemente hace lo correcto. Su naturaleza está en sintonía con su conciencia y no hay remordimientos. Su mente está en armonía con la gran ley y ya no hay sufrimiento ni errores. Para él, el mal ha quedado atrás y el bien no es todo. 3. Causa y efecto en la conducta humana. Los científicos saben que todo resultado tiene su causa. En el comportamiento humano, esto nos lleva al principio de la justicia. Imagina el universo. Desde una partícula de polvo hasta un enorme sol, todo se mueve en armonía perfecta. Millones de estrellas viajan por el espacio, llevando a sus planetas consigo, y todo sigue un orden perfecto. Lo mismo pasa en la naturaleza, con su infinita diversidad de vida y formas, todo sigue leyes específicas que mantienen el orden y la armonía. Si esa armonía se rompiera, por más mínima que fuera la interrupción, el universo dejaría de existir, el cosmos se convertiría en caos. En este universo de ley, no hay cero poder que esté por encima de esa ley, que pueda desafiarla o ignorarla. Todos los seres, ya sean hombres o dioses, existen gracias a esta ley. Todo, lo que podemos ver y lo que no, está regido por esta ley de causa y efecto. Al igual que todas las cosas visibles la obedecen, todos los pensamientos y acciones de los hombres, secretos o no, también las siguen. Haz el bien, se recompensa, haz un mal, igual retribución debe hacerse. La justicia perfecta es la que sostiene el universo y también rige la vida y la conducta humana. Todas las situaciones de la vida, como se presentan en el mundo, son resultado de esta ley actuando sobre la conducta humana. Los hombres pueden elegir las causas que ponen en acción, pero no pueden cambiar los efectos, pueden decidir qué pensar y qué hacer, pero no pueden controlar los resultados de esos pensamientos y acciones. Esos resultados están determinados por la ley. El hombre tiene todo el poder para actuar, pero su poder termina con la acción. Los resultados de sus actos no pueden ser cambiados, son irrevocables. Los pensamientos y acciones malos llevan al sufrimiento, los buenos llevan a la felicidad. De este modo, el poder del hombre se limita a sus acciones y su felicidad o sufrimiento están determinados por su propia conducta. Entender esto hace que la vida sea simple, clara y sin errores, endereza los caminos torcidos, revela la sabiduría y abre la puerta a la salvación del mal y del sufrimiento. La vida es como un problema de matemáticas. Puede parecer complicado para quien aún no entiende cómo resolverlo, pero una vez que lo comprendes, se vuelve sorprendentemente simple. Hay muchas maneras de resolver un problema mal, pero sólo una de hacerlo bien, y cuando encuentras esa manera, sabes que es la correcta. Al igual que en las matemáticas, en la vida puedes creer que estás viviendo bien mientras en realidad vives mal por ignorancia. Pero la presencia de dudas, confusión e infelicidad indican que aún no has encontrado el camino correcto. Hay alumnos que intentan pasar una suma incorrecta como correcta sin entender bien los números, pero el profesor siempre encuentra el error. En la vida, los resultados no pueden ser falsificados. La ley siempre revela la verdad. Dos más cinco siempre serán siete, por siempre, y ningún grado de ignorancia, estupidez o engaño puede hacer que sumen ocho. Si miras de cerca un pedazo de tela, verás que está hecho de muchos hilos individuales. Cada hilo sigue su propio camino, nunca se mezcla con los demás. Esta falta de confusión entre los hilos es lo que hace que el tejido sea un pedazo de tela. Cualquier mezcla inarmónica de los hilos resultaría en un montón de desperdicios. La vida es como ese tejido, y los hilos son vidas individuales. Los hilos, aunque interdependientes, no se confunden. Cada uno sigue su propio curso. Cada persona sufre y disfruta las consecuencias de sus propios actos, y no de los actos de otro. Cada camino es simple y claro, todos juntos forman una complicada, pero armoniosa, combinación de eventos. Existe acción y reacción, hecho y consecuencia, causa y efecto, y la reacción, la consecuencia y el efecto siempre son exactamente proporcionales al impulso inicial. Para conseguir una tela duradera y de alta calidad, necesitas usar buen material. Lo mismo sucede con la vida. No puedes esperar tener una vida plena y valiosa si la construyes con pensamientos egoístas y malas acciones. Cada acción que realizas, cada pensamiento que tienes, es como un hilo que tejes en el tapiz de tu vida. Así que, de la misma manera que creas ese tapiz, así tendrás que vivir con él. No eres responsable por las acciones de otras personas, sólo por las tuyas. Tú eres el único arquitecto de tu vida. El tan debatido problema del mal radica realmente en las malas acciones que cada uno de nosotros comete. Este problema sólo se resuelve cuando logramos purificar nuestras acciones. Como dijo Rousseau, hombre, deja de buscar el origen del mal. Tú mismo eres su origen. Siempre existe una conexión entre la causa y su efecto. Uno no puede separarse del otro. Cada efecto es un reflejo directo de su causa. Como mencionó Emerson, la justicia no se pospone. Una equidad perfecta ajusta el equilibrio en todas las partes de la vida. De hecho, cada vez que piensas o actúas de manera cruel, en ese mismo instante lastimas tu propia mente. Te conviertes en una versión un poco peor de ti mismo, un poco más infeliz. Y si sigues con este comportamiento, te transformas en una persona cruel y desgraciada. Pero si optas por el camino opuesto y eliges pensamientos y acciones bondadosas, notarás una nobleza y felicidad instantáneas. Te vuelves un poco mejor, un poco más feliz. Si persistes en esta conducta, te transformarás en una persona amable y dichosa. Por lo tanto, la conducta individual de cada uno de nosotros determina, mediante la inquebrantable ley de causa y efecto, si somos merecedores o indignos, grandes o pequeños, felices o infelices. Lo que piensas, eso haces, lo que haces, eso eres. Si te sientes confundido, infeliz, inquieto o desgraciado, es momento de examinarte a ti mismo, porque en ti y en ningún otro lugar se encuentra la raíz de todos tus problemas. 4. Entrenar voluntad. Para lograr algo valioso, necesitas tener fuerza de voluntad. Este poder de decisión y perseverancia es fundamental para el bienestar de una persona, tanto en lo temporal como en lo eterno. La determinación es la base del éxito, tanto en lo material como en lo espiritual. Sin ella, uno solo puede ser infeliz y dependiente del apoyo que debería encontrar en sí mismo. A menudo, la gente vende secretos ocultos para fortalecer la voluntad, envolviéndola en misterio. Pero no hay nada misterioso en cómo cultivar tu fuerza de voluntad. La verdadera manera de hacerlo está en tu vida diaria. Es algo tan simple que muchas veces lo pasamos por alto, buscando algo más complejo. Piénsalo un poco. No puedes ser débil y fuerte al mismo tiempo. No puedes fortalecer tu voluntad si sigues siendo prisionero de tus debilidades. Por lo tanto, el único camino para ganar más fuerza es luchar y vencer tus debilidades. Tienes todo lo necesario para desarrollar tu fuerza de voluntad en tu mente y en tu vida. Está en el lado débil de tu carácter. Al atacar y vencer ese lado, desarrollarás la fuerza de voluntad que necesitas. Aquí te dejo siete reglas que te ayudarán a hacerlo. 1. Rompe con los malos hábitos. 2. Forma buenos hábitos. 3. Presta atención al deber del momento presente. 4. Haz rápidamente lo que necesitas hacer. 5. Vive de acuerdo a las reglas. 6. Controla tu lengua. 7. Controla tu mente. Si reflexionas seriamente sobre estas reglas y las pones en práctica con diligencia, desarrollarás la determinación y la fuerza de voluntad que necesitas para superar todas las dificultades y salir victorioso de todas las emergencias. El primer paso es romper con los malos hábitos. No es fácil. Requiere esfuerzo, a veces mucho esfuerzo. Pero es a través de ese esfuerzo que puedes fortalecer y vigorizar tu voluntad. Si te niegas a dar el primer paso, no podrás fortalecer tu voluntad. Al someterte a un mal hábito por el placer que te da, pierdes la capacidad de gobernarte a ti mismo y te conviertes en un esclavo débil. Aquellos que evitan la autodisciplina y buscan secretos ocultos para ganar fuerza de voluntad con poco o ningún esfuerzo, se están engañando a sí mismos y debilitando la voluntad que ya tienen. Una vez que superas tus malos hábitos y fortaleces tu voluntad, puedes empezar a formar buenos hábitos. Pero para crear un buen hábito, no solo necesitas fuerza de voluntad, sino también una dirección inteligente de esa voluntad. Tienes que estar mentalmente activo, lleno de energía y mantener una constante vigilancia sobre ti mismo. Si logras dominar la segunda regla, te resultará más fácil cumplir la tercera, prestar atención a tu deber en el momento presente. Ser detallista es un paso vital en el desarrollo de la voluntad. La negligencia es signo de debilidad. Aspira a la perfección, incluso en las tareas más pequeñas. Enfócate completamente en cada tarea, una a la vez, para desarrollar la concentración mental y el propósito único, cualidades que añaden valor a tu carácter y te aportan paz y alegría. La cuarta regla, actuar de forma decidida y sin demora en lo que debas hacer, es crucial. Ser ocioso y tener una voluntad fuerte son dos cosas que no van de la mano y posponer las cosas impide que actúes con resolución. No debes dejar nada para después, ni siquiera por unos minutos. Si algo debe hacerse ahora, hazlo ahora. Aunque parece un detalle pequeño, tiene un gran impacto. Te lleva a la fortaleza, el éxito y la paz. Si quieres demostrar una voluntad fuerte, debes vivir siguiendo ciertas reglas. No puedes simplemente dejarte llevar por tus pasiones e impulsos, sino que debes entrenarlos para que te obedezcan. Debes vivir según principios, no pasiones. Decide qué comerás, beberás y cómo te vestirás, y también que no comerás, beberás ni vestirás. Define cuántas comidas harás al día y a qué horas, cuando te acostarás y cuando te levantarás. Establece reglas para dirigir adecuadamente tu comportamiento en cada aspecto de tu vida y síguelas con disciplina. Vivir sin restricciones, complaciendo cada capricho y apetito, es vivir como un animal, no como un hombre de razón y voluntad. La parte animal de nosotros debe ser controlada, disciplinada y dominada, y esto sólo se puede lograr entrenando la mente y la vida a seguir ciertas reglas de buen comportamiento. Así como un santo alcanza la santidad al mantener sus votos, un hombre que vive de acuerdo a buenas y firmes reglas, tiene la fuerza para cumplir su propósito. La sexta regla, controlar tu lengua, debes practicarla hasta tener un total dominio sobre tus palabras, de manera que no hables con mal humor, enojo, irritabilidad o con malas intenciones. Una persona de voluntad fuerte no deja que su lengua hable sin pensar y sin control. Si aplicas fielmente estas seis reglas, te llevarán a la séptima, que es la más importante de todas, controlar tu mente de manera correcta. El autocontrol es lo más esencial en la vida, pero lo menos entendido. Sin embargo, si practicas con paciencia las reglas que te he dado, aplicándolas en todos los aspectos de tu vida y tus proyectos, aprenderás por ti mismo cómo controlar y entrenar tu mente. Así ganarás el mayor logro que puede alcanzar un hombre, una voluntad perfectamente equilibrada. 5. Minuciosidad. La atención al detalle implica tratar los aspectos pequeños de la vida como si fueran los más grandes. Mucha gente no comprende que las cosas pequeñas son de gran importancia, y piensa que se pueden ignorar o desatender. Esta falta de atención al detalle es bastante común y resulta en trabajos a medias y en vidas infelices. Una vez que entiendes que las cosas grandes en el mundo y en la vida están hechas de una serie de cosas pequeñas, y que sin este conjunto de cosas pequeñas las cosas grandes no existirían, empiezas a prestar más atención a los detalles que antes considerabas insignificantes. Así desarrollas la habilidad de ser meticuloso y te conviertes en alguien útil e influyente, ya que tener o no esta habilidad puede marcar la diferencia entre una vida de paz y poder, y una de miseria y debilidad. Todo jefe sabe cuán rara es esta habilidad, cuán difícil es encontrar hombres y mujeres que se tomen en serio su trabajo y lo hagan de manera completa y satisfactoria. La mano de obra mediocre es muy común. La habilidad y la excelencia son raras. La falta de reflexión, el descuido y la pereza son tan comunes que no debería sorprender que a pesar de los intentos de reformas sociales, el número de desempleados sigue creciendo, ya que aquellos que desaprovechan su trabajo hoy, mañana buscarán y pedirán trabajo sin éxito. La ley de la supervivencia del más apto no se basa en la crueldad, sino en la justicia. Es una parte de esa equidad divina que se encuentra en todas partes. La pereza es castigada con muchos golpes, si no fuera así, ¿cómo podría florecer la virtud? Los que no reflexionan y son perezosos no pueden superar ni igualar a los que son reflexivos y trabajadores. Un amigo me compartió este consejo que su padre le dio. Sin importar cuál sea tu trabajo futuro, pon todo tu empeño en él y hazlo con diligencia. Entonces no tendrás que preocuparte por tu bienestar, porque hay tantas personas descuidadas y negligentes que siempre se necesitarán los servicios de la persona meticulosa. Conozco personas que durante años han luchado por encontrar trabajadores competentes en áreas que no requieren habilidades excepcionales, sino principalmente previsión, energía y cuidado meticuloso. Han despedido a muchos por negligencia, pereza, incompetencia y constante incumplimiento del deber, y aún así, el gran ejército de desempleados sigue quejándose de las leyes, de la sociedad y del cielo. La razón de esta falta común de meticulosidad es fácil de encontrar, se basa en un deseo excesivo de placer que no sólo crea una aversión al trabajo constante, sino que impide hacer el mejor trabajo y cumplir adecuadamente con el deber. Recientemente, me contaron el caso de una mujer a quien se le otorgó, a su solicitud, un trabajo responsable y bien remunerado. Pocos días después de empezar, comenzó a hablar de los viajes de placer que haría gracias a su nuevo puesto. Fue despedida después de un mes por negligencia e incompetencia. Al igual que dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, una mente centrada en el placer no puede concentrarse al mismo tiempo en el cumplimiento perfecto del deber. El placer tiene su momento y lugar, pero no debe permitirse que interfiera con el deber durante las horas de trabajo. Aquellos que, mientras realizan sus tareas diarias, están constantemente pensando en los placeres que vendrán, no pueden hacer otra cosa que hacer un trabajo descuidado, o incluso descuidarlo por completo cuando se trata de elegir entre el trabajo y el placer. Ser meticuloso significa completitud y perfección, se trata de hacer las cosas tan bien que no quede nada por mejorar. Implica hacer tu propio trabajo tan bien como cualquier otra persona, si no mejor. Esto requiere mucha reflexión, energía, dedicación a tu labor, cultivar paciencia, perseverancia y un fuerte sentido del deber. Un sabio del pasado decía, si algo necesita ser hecho, hazlo con vigor. Otro añadía, todo lo que debas hacer, hazlo con todas tus fuerzas. Si te falta meticulosidad en tus deberes cotidianos, es probable que te falte en aspectos espirituales también. No mejorarás tu carácter, serás débil y poco apasionado en tu práctica religiosa, y no lograrás ningún objetivo verdaderamente bueno o útil. El hombre que tiene un ojo puesto en el placer mundano y el otro en la religión, pensando que puede obtener lo mejor de ambos mundos, no será exitoso ni en su búsqueda del placer ni en su religión, sino que fracasará en ambas. Es mejor ser completamente mundano que ser religioso a medias, es mejor dedicar toda tu mente a algo inferior que la mitad a algo superior. Incluso es mejor ser meticuloso en una dirección que podría considerarse mala o egoísta, que ser ineficiente y titubeante en las buenas direcciones. Esto se debe a que la meticulosidad acelera el desarrollo del carácter y la adquisición de sabiduría, acelera el progreso y crecimiento personal. Mientras lleva a las personas malintencionadas a mejorar, empuja a las personas buenas a alcanzar niveles cada vez más altos de utilidad y poder. 6. La construcción de la mente y la vida. Todo, desde la naturaleza hasta las creaciones humanas, surge a través de un proceso de construcción. Las rocas son formadas por átomos, los seres vivos por células, una casa se hace de ladrillos y un libro de letras. Un mundo consiste en numerosas formas, una ciudad de muchas casas. Las artes, ciencias e instituciones de un país se forman con el esfuerzo individual. La historia de una nación es la suma de sus acciones. Construir involucra un proceso de destrucción alterno. Las viejas formas que han cumplido su propósito se rompen y sus componentes entran en nuevas combinaciones. Hay integración y desintegración constante. En todos los seres compuestos, las viejas células se descomponen continuamente para ser reemplazadas por nuevas. Las creaciones humanas también requieren renovación constante. Cuando se vuelven viejas e inservibles, se desmontan para dar paso a usos mejores. Estos procesos de destrucción y reconstrucción en la naturaleza se conocen como muerte y vida, en las obras del hombre, se llaman destrucción y restauración. Este proceso dual se encuentra en todo, tanto en lo visible como en lo invisible. Al igual que un cuerpo se forma de células y una casa de ladrillos, la mente de un hombre se construye de pensamientos. Los caracteres variados de las personas son simplemente conjuntos de pensamientos en diversas combinaciones. De ahí el antiguo dicho, como un hombre piensa en su corazón, así es él. Las características individuales son patrones de pensamiento que se han vuelto tan intrínsecos al carácter que sólo pueden ser alterados o eliminados con un esfuerzo prolongado de la voluntad y mucha autodisciplina. El carácter se construye de la misma manera que un árbol o una casa, mediante la adición constante de nuevo material, y ese material es el pensamiento. Con millones de ladrillos se construye una ciudad, con millones de pensamientos se construye una mente, un carácter. Todo hombre es un constructor de mentes, lo sepa o no. Cada pensamiento es un ladrillo adicional en el edificio de la mente. Muchas personas colocan estos ladrillos de forma descuidada, resultando en caracteres inestables que están listos para derrumbarse ante el primer problema o tentación. Algunos llenan su mente con muchos pensamientos impuros, como ladrillos podridos que se desmoronan tan rápido como se ponen, dejando un edificio inacabado y desagradable, incapaz de brindar consuelo o refugio a su dueño. Los pensamientos debilitantes sobre la salud, los pensamientos debilitantes sobre los placeres ilícitos, los pensamientos debilitantes de fracaso y los pensamientos enfermizos de autocompasión y autoalabanza son ladrillos inútiles con los que no se puede construir un templo mental sólido. Los pensamientos puros, sabiamente seleccionados y colocados con cuidado, son ladrillos duraderos que nunca se desmoronarán, y con los cuales se puede construir rápidamente un edificio completo y hermoso, que proporcionará confort y refugio a su dueño. Los pensamientos vigorizantes de fuerza, confianza y deber, los pensamientos inspiradores de una vida grande, libre y altruista, son ladrillos útiles para construir un templo mental sólido. Y para construir tal templo, es necesario derribar y destruir los viejos e inútiles hábitos de pensamiento. Construye más mansiones majestuosas, oh alma mía. A medida que avanzan las estaciones. Cada hombre es su propio constructor. Si habita en una mente mal construida que deja entrar las lluvias de problemas y soplan los vientos de decepciones, que se ponga a trabajar para construir una mansión más noble que le ofrezca mejor protección contra esos elementos mentales. Tratar de desviar la responsabilidad de su mala construcción al diablo, a sus antepasados, o a cualquier otro lugar o persona que no sea el mismo, no le proporcionará más confort ni le ayudará a construir una morada mejor. Cuando se despierte a su responsabilidad y tenga una estimación aproximada de su poder, entonces comenzará a construir como un verdadero trabajador, produciendo un carácter simétrico y completo que perdurará, será apreciado por la posteridad y proporcionará un refugio que nunca falla para el mismo y para muchos luchadores cuando él haya fallecido. Todo el universo visible se basa en unos pocos principios matemáticos. Todas las maravillosas obras del hombre en el mundo material se han realizado por la estricta observancia de unos pocos principios fundamentales. Y todo lo que necesitamos para tener una vida exitosa, feliz y hermosa, es conocer y aplicar unos pocos principios simples y fundamentales. Si un hombre quiere construir un edificio que resista las tormentas más fuertes, debe hacerlo basado en un principio o ley matemática simple, como el cuadrado o el círculo. Si lo ignora, su edificio se derrumbará incluso antes de terminarlo. Del mismo modo, si un hombre quiere construir una vida exitosa, fuerte y ejemplar, una vida que resista con firmeza las tormentas más fuertes de adversidad y tentación, debe basarse en unos pocos principios morales simples e inamovibles. Cuatro de estos principios son justicia, rectitud, sinceridad y bondad. Estas cuatro verdades éticas son para la construcción de una vida lo que las cuatro líneas de un cuadrado son para la construcción de una casa. Si un hombre los ignora y piensa alcanzar el éxito, la felicidad y la paz a través de la injusticia, el engaño y el egoísmo, se encuentra en la posición de un constructor que imagina que puede edificar una morada fuerte y duradera ignorando la disposición relativa de las líneas matemáticas. Al final, sólo obtendrá decepción y fracaso. Es totalmente imposible que un hombre alcance una vida verdaderamente exitosa y feliz si ignora los cuatro principios morales mencionados. En cambio, el hombre que los observa meticulosamente en todas sus acciones no puede fallar más de lo que la tierra puede faltar a la luz y calor del sol mientras sigue su órbita legal. Está actuando en armonía con las leyes fundamentales del universo, construyendo su vida sobre. Una base que no puede ser alterada ni derribada. Por lo tanto, todo lo que haga será fuerte y duradero, y todas las partes de su vida serán coherentes, armoniosas y tan fuertemente entrelazadas que es imposible que se derrumbe. En todas las formas universales construidas por el gran poder invisible e infalible, se encontrará que se observa la ley matemática con precisión infalible hasta el detalle más pequeño. Un copo de nieve es tan perfecto como una estrella. Del mismo modo, en la construcción de un edificio por el hombre, cada detalle debe ser cuidadosamente atendido. Empecemos por la base, que aunque queda oculta a la vista, es la que necesita ser más robusta y cuidada, más que cualquier otra parte de la construcción. Seguido a esto, colocamos las piedras y ladrillos con precisión, uno encima del otro, hasta que finalmente la edificación emerge en toda su resistencia, durabilidad y hermosura. Es lo mismo con la vida de una persona. Si anhelas una vida llena de seguridad y felicidad, una vida libre de los desencantos y los fracasos que afligen a muchos, necesitas aplicar los principios éticos a cada aspecto de tu vida, por más pequeño que parezca. Tienes que ser meticuloso y honesto, sin pasar nada por alto. Ignorar o aplicar mal algún pequeño detalle, ya seas empresario, agricultor, profesional o artesano, es como olvidar una piedra o ladrillo en un edificio, lo que puede generar debilidad y problemas. Muchas personas que enfrentan el fracaso y la angustia lo hacen debido a la negligencia de detalles que podrían parecer sin importancia. Es un malentendido común pensar que podemos ignorar las cosas pequeñas y que las más grandes son las que realmente importan y merecen toda nuestra atención. Pero si observas un poco el universo, o reflexionas sobre la vida, aprenderás que nada grande puede existir sin estar compuesto de pequeños detalles, y que cada detalle debe ser perfecto para que el conjunto sea exitoso. Si adoptas los cuatro principios éticos como la guía y fundamento de tu vida, si construyes el carácter sobre ellos, si no te desvías de ellos en tus pensamientos, palabras y acciones, si cada tarea y cada transacción se realizan en estricta conformidad con ellos, entonces, seguro que levantas una estructura que te dará honor. Al establecer los cimientos ocultos de la integridad del corazón de manera segura y firme, sin duda estarás levantando una edificación que te otorgará honor, y estarás construyendo un santuario en el que podrás descansar en paz y felicidad, que es nada más y nada menos que el fuerte y hermoso templo de tu vida. 7. Practicar la concentración. Enfocar tu mente y mantenerla centrada en una tarea es crucial para completar cualquier cosa. No es un objetivo en sí mismo, sino una herramienta que potencia todas las habilidades y trabajos. Es como el vapor en un motor, una fuerza que impulsa las funciones de tu cerebro y vida. Todo el mundo tiene la capacidad de concentrarse, pero tener una concentración perfecta es raro, al igual que tener una voluntad o una razón perfectas. Algunas personas complican innecesariamente la concentración, pero en realidad, es bastante sencillo. Cualquier persona exitosa practica la concentración, incluso si no es consciente de ello. Cada vez que te sumerges en un libro, en una tarea, en un acto de devoción o en una obligación, estás usando tu capacidad de concentración. Hay libros que promueven la idea de que la concentración es un objetivo en sí mismo. Están equivocados. Tratar de adquirir concentración fijando la vista en algo, o centrando la mente en una parte del cuerpo o en un punto en el espacio es tan inútil como mover la mandíbula para alimentarse sin comer nada. Tales métodos no te ayudarán a alcanzar tus metas. Estas prácticas conducen a la dispersión, no a la concentración, y pueden llevar a la pérdida de concentración y a una mente débil y errante. Recuerda, la concentración es una herramienta para hacer cosas, no es una cosa en sí misma. El verdadero objetivo de la concentración es ayudarte a realizar tareas con una mente bien controlada. Si haces tu trabajo de manera desordenada o apresurada, y recurres a métodos de concentración artificiales para obtener algún tipo de poder místico, te perderás la verdadera utilidad de la concentración. La concentración es la clave para cualquier habilidad y poder. Al igual que un ejército disperso es inútil, los pensamientos dispersos son débiles e inútiles. Los pensamientos concentrados, por otro lado, son fuertes e invencibles. La concentración es parte de todo éxito. La única forma de adquirir concentración es practicándola. Si quieres aprender a hacer algo, tienes que empezarlo y seguir haciéndolo hasta que lo domines. Pero no basta con hacerlo, tienes que hacerlo con energía e inteligencia. Para empezar a concentrarte, ve a tu tarea diaria y pon tu mente en ella. Cada vez que te encuentres distraído, vuelve a tu tarea. Este es el verdadero centro de tu concentración. Tu objetivo es hacer tu trabajo de manera eficiente y habilidosa. Solo cuando puedas hacer esto, habrás ganado control sobre tu mente y habrás adquirido la habilidad de concentrarte. Esta concentración intensa es difícil al principio, pero con esfuerzos diarios y paciencia, pronto dominarás tu mente. A medida que aumente tu habilidad para concentrarte, tu valor para el mundo aumentará y tendrás la oportunidad de asumir tareas más elevadas y experimentar una vida más plena. Existen cuatro etapas de concentración. 1. Atención. 2. Contemplación. 3. Abstracción. 4. Actividad en reposo. Primero, los pensamientos se calman y tu mente se enfoca en lo que estás haciendo, eso es prestar atención. Luego, empiezas a pensar en cómo hacer la tarea de la mejor manera, eso es reflexionar. Si reflexionas lo suficiente, llegas a un punto en que todas las distracciones se apagan. Te encuentras totalmente sumergido en lo que estás haciendo, tus pensamientos están completamente centrados en la tarea, esto se llama abstracción. En esta etapa, tu mente está tan enfocada que puedes hacer más trabajo con menos esfuerzo, esto se conoce como actividad en reposo. Prestar atención es la primera etapa de cualquier trabajo exitoso. Si no prestas atención, fracasarás. Esto le sucede a la gente perezosa, descuidada, indiferente e incompetente. Cuando empiezas a pensar seriamente después de prestar atención, llegas a la segunda etapa. Para tener éxito en lo que haces, necesitas al menos llegar a estas dos primeras etapas. La mayoría de las personas que hacen un buen trabajo llegan a estas dos primeras etapas. Pero solo unas pocas personas alcanzan la tercera etapa de abstracción, que es donde se encuentra el genio. En las dos primeras etapas, tu trabajo y tu mente están separados, y el trabajo puede ser un poco difícil. Pero en la tercera etapa, tu trabajo y tu mente se unen. Aquí es donde puedes hacer un gran trabajo con menos esfuerzo. Al perfeccionar las dos primeras etapas, tu mente está enfocada en el mundo exterior y puede distraerse fácilmente. Pero cuando perfeccionas la abstracción, te enfocas en tu mundo interno. En esta etapa, puedes estar ajeno al mundo exterior, pero estarás muy activo mentalmente. Es un poco como soñar despierto, pero en lugar de soñar cosas sin sentido, tu mente estará ordenada y comprenderás las cosas más claramente. Cualquiera que alcance la perfección en la abstracción demostrará genialidad en lo que haga. Los inventores, artistas, poetas, científicos, filósofos y todos los genios son personas que han perfeccionado la abstracción. Logran con facilidad lo que otros luchan por lograr. Cuando llegas a la cuarta etapa, la actividad en reposo, has alcanzado la concentración perfecta. No tengo una palabra que describa completamente esta etapa de actividad intensa combinada con quietud, por lo que la llamo actividad en reposo. Esto puede sonar contradictorio, pero piensa en un trompo. Cuando gira a máxima velocidad, parece estar quieto, pero eso es solo porque su movimiento es perfectamente equilibrado. De la misma manera, cuando tu mente está perfectamente concentrada, puedes estar en un estado de intensa actividad mental y al mismo tiempo estar tranquilo y en paz. Aunque parezca que no estás haciendo nada, en realidad estás trabajando mucho mentalmente. Cada etapa de la concentración te aporta algo diferente. La atención te hace útil, la reflexión te da habilidad, la abstracción te hace original y genial y la actividad en reposo te da maestría y poder. Te convierte en un líder y un maestro. Cada etapa de la concentración incluye las anteriores. Así, cuando reflexionas, estás prestando atención y cuando estás en abstracción, estás prestando atención y reflexionando. Quien alcance la actividad en reposo, estará utilizando las cuatro etapas. El que ha perfeccionado la concentración puede enfocar sus pensamientos en cualquier cosa en cualquier momento y puede entenderla profundamente. Puede decidir con seguridad cuando concentrarse en algo y cuando dejarlo. Es un hacedor inteligente de cosas, no un vagabundo perdido en sus pensamientos. La concentración te da decisión, energía y alerta, así como deliberación, juicio y seriedad. A medida que te entrenas en la concentración y te vuelves cada vez más útil y exitoso en lo que haces, te acercas a la meditación, una forma superior de concentración donde tu mente se ilumina y adquieres un conocimiento celestial. 8. Practicar la meditación. Cuando tus sueños se encuentran con tu enfoque, es allí donde se da la meditación. Cuando sientes un deseo poderoso por tener una vida que brille más, que sea más pura y superior a una vida cotidiana dedicada sólo a los placeres mundanos, empiezas a soñar en grande. Y cuando diriges con fervor tus pensamientos hacia ese tipo de vida, es cuando estás meditando. Si no sueñas en grande, no podrás meditar. La indiferencia y la flojera son obstáculos enormes para esta práctica. Cuando una persona es intensa por naturaleza, le será más fácil meditar y tendrá más éxito al hacerlo. Si tu naturaleza es apasionada, podrás escalar más rápidamente las cumbres de la verdad durante la meditación, siempre y cuando tus sueños estén bien despiertos. Necesitas concentración para tener éxito en este mundo, pero necesitas meditación para el éxito espiritual. Obtienes habilidades y conocimientos del mundo a través de la concentración y las habilidades y conocimientos espirituales a través de la meditación. Con la concentración, puedes alcanzar las alturas del genio, pero sólo con la meditación puedes llegar a las alturas celestiales de la verdad. Con la concentración, puedes obtener la brillante sabiduría y el inmenso poder de un César. Con la meditación puedes alcanzar la sabiduría divina y la paz perfecta de un Buda. El poder viene con la perfección de la concentración, la sabiduría llega con la perfección de la meditación. Mediante la concentración, los hombres adquieren habilidades para realizar cosas en la vida, en ciencias, arte, comercio, etcétera, pero con la meditación, adquieren habilidades para la vida misma, para una vida correcta, para obtener iluminación, sabiduría, etcétera. Los santos, los sabios, los salvadores, los maestros divinos, son el resultado de una meditación sagrada. Las cuatro etapas de concentración que hemos mencionado se aplican en la meditación. La única diferencia entre ambos es la dirección, no su naturaleza. La meditación es como una concentración espiritual, enfocas tu mente en la búsqueda de la sabiduría y vida divinas, te quedas pensando intensamente en la verdad. Así, si aspiras a conocer y a vivir la verdad por encima de todo, debes prestar atención a tu comportamiento, a tu vida, a la autolimpieza. Al prestar atención a estas cosas, pasas a pensar seriamente sobre los hechos, los problemas y el misterio de la vida. Al pensar de esta manera, empiezas a amar la verdad tan intensamente que te sumerges por completo en ella, tu mente se aparta de divagar en una multitud de deseos, y al resolver uno a uno los problemas de la vida, logras esa unión profunda con la verdad, que es la etapa de abstracción. En este estado de abstracción, encuentras ese equilibrio y aplomo en tu carácter, esa acción divina en reposo, que es la calma y la paz permanentes de una mente libre e iluminada. La meditación es más difícil de practicar que la concentración porque requiere mucha más disciplina. Uno puede practicar la concentración sin necesidad de purificar su corazón y su vida, pero el proceso de purificación es inseparable de la meditación. El objetivo de la meditación es la iluminación divina, el logro de la verdad, por lo tanto, va de la mano con la pureza práctica y la rectitud. Así, aunque al principio sólo dediques un breve periodo a la meditación, tal vez sólo media hora por la mañana, el conocimiento que adquieres en ese breve tiempo de aspiración y pensamiento concentrado te acompaña durante todo el día. La meditación afecta toda tu vida, y a medida que avanzas en su práctica, te vuelves más y más capaz de cumplir con los deberes de la vida en las circunstancias en las que te encuentres, porque te vuelves más fuerte, más santo, más calmado y sabio. El principio de la meditación es doble. Uno, empieza del corazón a través de pensar repetidamente en cosas puras. Dos, alcanzar el conocimiento divino al encarnar esa pureza en la vida práctica. El hombre es un ser pensante, y su vida y carácter están determinados por los pensamientos en los que suele habitar. Por práctica, asociación y hábito, los pensamientos tienden a repetirse con más facilidad y frecuencia, y así forman el carácter en una dirección dada, produciendo esa acción automática que se llama hábito. Al meditar diariamente en pensamientos puros, la persona que medita forma el hábito de pensar de manera pura e iluminada que lleva a acciones puras e iluminadas y a cumplir bien sus deberes. Con la repetición constante de pensamientos puros, finalmente se convierte en uno con esos pensamientos, y es un ser purificado, manifestando su logro en acciones puras, en una vida tranquila y sabia. Muchas personas suelen pasar sus vidas entre deseos, pasiones, emociones y suposiciones que chocan entre sí, creando inestabilidad, incertidumbre y melancolía. Sin embargo, cuando decides entrenar tu mente en la meditación, poco a poco ganas control sobre este caos interior al enfocar tus pensamientos en un principio fundamental. Así, logras romper con viejos patrones de pensamiento y comportamiento que no son saludables, y empiezas a crear nuevos patrones de pensamiento y comportamiento que son puros y claros. Te acercas cada vez más a la verdad y experimentas un creciente discernimiento y armonía, y una paz y perfección cada vez mayores. Tener un fuerte deseo de alcanzar la verdad siempre va de la mano con una aguda conciencia del dolor, la efemeridad y el misterio de la vida. Hasta que no llegas a este estado mental, no puedes meditar realmente. Pasar el tiempo simplemente soñando o meditando sin sentido, comportamientos que a menudo se asocian con la meditación, están muy lejos de la meditación en el sentido espiritual elevado que le atribuimos. Es fácil confundir el soñar despierto con la meditación y es crucial que evites este error si quieres meditar de verdad. Son dos cosas completamente diferentes. Soñar despierto es como caer en un sueño, mientras que meditar es como elevarse con un pensamiento fuerte y determinado. Soñar despierto es sencillo y agradable, pero meditar puede ser difícil y molesto al principio. El soñar despierto florece en la pereza y el lujo, mientras que la meditación surge del esfuerzo y la disciplina. Soñar despierto puede ser seductor y luego sensual, mientras que meditar es primero restrictivo, luego beneficioso y finalmente pacífico. Soñar despierto puede ser peligroso porque debilita el autocontrol, mientras que meditar es protector porque fortalece el autocontrol. Hay ciertas señales que te indican si estás soñando despierto o meditando. Las señales de que estás soñando despierto incluyen, 1, querer evitar el esfuerzo. 2, querer experimentar los placeres de soñar. 3, cada vez te disgustan más tus tareas diarias. 4, quieres evitar tus responsabilidades diarias. 5, temes las consecuencias. 6, quieres ganar dinero con el menor esfuerzo posible. 7, careces de autocontrol. Las señales de que estás meditando incluyen, 1, tienes más energía física y mental. 2, te esfuerzas por buscar sabiduría. 3, te irritas menos cuando cumples con tus deberes. 4, estás decidido a cumplir todas tus responsabilidades diarias. 5, no temes. 6, no te importan las riquezas. 7, tienes autocontrol. Hay ciertos momentos, lugares y circunstancias en los que no puedes meditar, otros en los que es difícil meditar y otros en los que es más fácil meditar. Estos son. Momentos, lugares y circunstancias en los que no puedes meditar. 1, durante o justo después de comer. 2, en lugares de entretenimiento. 3, en lugares con mucha gente. 4, cuando estás caminando rápido. 5, cuando estás acostado en la cama por la mañana. 6, cuando estás fumando. 7, cuando estás acostado en el sofá o en la cama para descansar física o mentalmente. Momentos, lugares y circunstancias en los que es difícil meditar. 1, por la noche. 2, en una habitación con muebles de lujo. 3, sentado en un asiento muy suave. 4, vestido de manera ostentosa. 5, en compañía de otras personas. 6, cuando estás cansado. 7, si has comido demasiado. Momentos, lugares y circunstancias en los que es más fácil meditar. 1, muy temprano por la mañana. 2, justo antes de comer. 3, cuando estás solo. 4, al aire libre o en una habitación con muebles sencillos. 5, sentado en un asiento duro. 6, cuando te sientes fuerte y enérgico. 7, cuando estás vestido de manera sencilla y modesta. De estas instrucciones se deduce que la comodidad, el lujo y la indulgencia, que te invitan a soñar despierto, dificultan la meditación y, cuando son muy intensos, la hacen imposible. Por otro lado, el esfuerzo, la disciplina y la renuncia, que disipan el sueño, hacen que la meditación sea relativamente fácil. Tu cuerpo tampoco debe estar ni demasiado lleno ni hambriento, ni vestido de manera harapienta ni demasiado lujosa. No debe estar cansado, sino en su pico de energía y fuerza, ya que mantener la mente concentrada en una serie de pensamientos sutiles y elevados requiere un alto nivel de energía tanto física como mental. A veces, puedes despertar mejor tus aspiraciones y renovar tu mente en la meditación repitiendo mentalmente un consejo sabio, una frase bonita o un verso de poesía. De hecho, una mente que está lista para meditar se inclina naturalmente hacia esta práctica. Sin embargo, repetir palabras sin pensar en su significado no tiene valor e incluso puede ser un obstáculo. Las palabras que repitas deberían ser tan relevantes para ti que las reflexiones con cariño y devoción. De esta manera, tus aspiraciones y tu concentración se unen de forma armoniosa para llevar a cabo la meditación sin forzar nada. Todas las condiciones mencionadas anteriormente son muy importantes cuando recién estás empezando a meditar y deben ser consideradas seriamente por todos aquellos que estén trabajando para desarrollar esta práctica. Aquellos que sigan estas instrucciones de manera fiel y sean perseverantes, cegaramente cosecharán a su debido tiempo pureza, sabiduría, alegría y paz, y disfrutarán de los dulces frutos de una meditación sagrada. 9. El poder del propósito. La falta de enfoque es debilidad, mientras que la concentración es fortaleza. La destrucción es una forma de dispersión, mientras que la preservación involucra reunir y unir. Las cosas y los pensamientos son poderosos cuando están concentrados de manera fuerte e inteligente. El propósito es como un pensamiento intensamente enfocado. Todas las energías mentales se enfocan en lograr un objetivo y los obstáculos que se interponen en tu camino se superan uno a uno. El propósito es como la piedra angular en el templo del éxito. Reúne y une lo que de otro modo estaría disperso e inútil. Los caprichos sin sentido, las fantasías pasajeras, los deseos confusos y las resoluciones tibias no tienen lugar en un propósito. En la decisión firme de lograr algo, hay una fuerza invencible que elimina todas las consideraciones secundarias y avanza hacia la victoria. Todos los individuos exitosos son personas con un propósito claro. Se aferran a una idea, un proyecto, un plan, y no lo sueltan. Lo acarician, lo consideran, lo cuidan y lo desarrollan. Cuando se encuentran con dificultades, se niegan a darse por vencidos. En realidad, cuanto mayores son los obstáculos, más intensa es su determinación. Las personas que han moldeado el curso de la humanidad han sido personas con un propósito poderoso. Como el romano que traza su camino, han seguido un sendero definido y se han negado a desviarlo incluso frente a la tortura y la muerte. Los grandes líderes son aquellos que abren caminos mentales, y la humanidad sigue los caminos intelectuales y espirituales que ellos han trazado. El poder del propósito es enorme. Para entender cuán grande es, necesitas estudiarlo en las vidas de aquellos cuya influencia ha guiado las metas de las naciones y dirigido el destino del mundo. En personajes como Alejandro, César o Napoleón, vemos el poder del propósito cuando se dirige hacia metas mundanas y personales. En Confucio, Buda o Cristo, observamos su poder aún mayor cuando su camino sigue rutas celestiales e impersonales. El propósito va de la mano con la inteligencia. Existen propósitos pequeños y grandes en función de los niveles de inteligencia. Una gran mente siempre tendrá un gran propósito. Una mente débil carecerá de propósito. Una mente errante es signo de su desarrollo. ¿Qué puede resistir a un propósito inquebrantable? ¿Qué puede oponerse a él o desviarlo? La materia inanimada se rinde ante la fuerza viva y las circunstancias se someten al poder del propósito. En realidad, un hombre con un propósito malicioso se autodestruirá al lograr sus objetivos, pero un hombre con un propósito noble no puede fallar. Sólo necesita renovar cada día la energía y la determinación de su resolución para lograr su objetivo. El hombre débil, que se lamenta porque no es comprendido, no logrará mucho. El hombre vanidoso, que se desvía de su propósito para complacer a los demás y obtener su aprobación, tampoco logrará mucho. El hombre indeciso, que intenta comprometer su propósito, fracasará. El hombre de propósito firme, que no se rinde ni un ápice de su resolución a pesar de malentendidos, acusaciones groseras, elogios o promesas justas, es el hombre de excelencia, logros, éxito, grandeza y poder. Los obstáculos animan al hombre de propósito, las dificultades le impulsan a esforzarse más, los errores, las pérdidas y los dolores no lo dominan, y los fracasos son sólo peldaños en la escalera del éxito, porque siempre está consciente de la certeza del éxito final. Todo se rinde ante la energía silenciosa, irresistible y conquistadora del propósito. De la noche que me cubre, negra como la fosa de polo a polo, doy gracias a los dioses que sean por mi alma inconquistable. En la caída de las circunstancias. No he lloriqueado ni gritado. Bajo los golpes del azar. Mi cabeza está ensangrentada pero intacta. No importa cuán estrecha sea la puerta. Cuán cargado de castigo esté el pergamino, soy dueño de mi destino. Soy el capitán de mi alma. Diez, alegría en la realización. El sentimiento de felicidad siempre viene de la mano de un objetivo alcanzado. Cuando terminas una tarea o finalizas un proyecto, siempre viene un momento de alivio y satisfacción. Como decía Emerson, cuando un hombre ha cumplido con su deber, se siente alegre y feliz. No importa cuán pequeño pueda parecer el trabajo, hacerlo con compromiso y poniendo todo de ti siempre brinda felicidad y paz interior. La persona más desgraciada es aquella que evade responsabilidades. Aunque pueda parecer que encuentra la felicidad en evitar trabajos difíciles que requieren esfuerzo, en realidad su mente está siempre inquieta. Tiene una sensación interna de vergüenza y pierde respeto por sí mismo. Carlyle decía, el que no trabaje de acuerdo con sus facultades, que perezca de acuerdo con su necesidad. Y es verdad, quien evade sus responsabilidades y no da todo de sí mismo, realmente se destruye, empezando por su carácter y terminando por su cuerpo y su situación. La vida y la acción son lo mismo, y en cuanto alguien intenta escapar del esfuerzo, ya sea físico o mental, empieza a deteriorarse. En cambio, las personas enérgicas enriquecen su vida con el pleno uso de sus habilidades, superando dificultades y completando tareas que requieren un esfuerzo mental o físico. Piensa en un niño que finalmente logra entender una lección difícil. O un atleta que, tras meses o años de entrenamiento, se ve recompensado con salud y fuerza, y se llena de alegría cuando consigue el premio en la competencia. El académico, después de años de estudio, disfruta de los beneficios y habilidades que trae consigo el conocimiento. El empresario que se enfrenta constantemente a dificultades e inconvenientes, es gratamente recompensado con la satisfacción de un éxito merecido. El jardinero, después de trabajar arduamente con la tierra, finalmente se sienta a disfrutar de los frutos de su labor. Cada éxito, incluso en las cosas más mundanas, se recompensa con una dosis de felicidad. En el aspecto espiritual, la felicidad que viene con la realización de un objetivo es constante, profunda y duradera. Es increíble la alegría que sientes cuando, después de tantos intentos fallidos, finalmente logras superar una debilidad en tu carácter. Quien se esfuerza por ser virtuoso y se dedica a formar un carácter noble, disfruta a cada paso de la conquista sobre sí mismo, una alegría que nunca se va y se convierte en parte integral de su naturaleza espiritual. Toda la vida es una lucha, tanto dentro como fuera hay condiciones contra las que debemos luchar. Nuestra existencia es una serie de esfuerzos y logros, y nuestro derecho a estar entre los hombres como un miembro útil de la humanidad depende de nuestra capacidad para luchar con éxito contra los elementos exteriores de la naturaleza, o contra los enemigos internos de la virtud y la verdad. Se espera que el hombre se esfuerce siempre por cosas mejores, una mayor perfección, logros más elevados. Y en la medida en que obedece esta demanda, el ángel de la felicidad sigue sus pasos y le sirve. Porque aquel que está ansioso por aprender, deseoso de saber, y se esfuerza por lograr, encuentra la alegría que siempre canta en el corazón del universo. El hombre debe esforzarse primero en las cosas pequeñas, luego en las más grandes, y después en las más grandes todavía, hasta que finalmente esté listo para hacer el esfuerzo supremo y luchar por la realización de la verdad, logrando lo cual, experimentará la alegría eterna. El valor de la vida es el esfuerzo, el pico del esfuerzo es el logro, la recompensa del logro es la felicidad. Bendito sea el hombre que lucha contra su propio egoísmo, él disfrutará en su plenitud la felicidad del logro. Fin. Recuerden suscribirse para no perderse nuestros audiolibros. Esto es tus decretos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.